Matías, contanos dónde estás. Estamos en Jujuy, el 800, para hablar sobre el robo de medidores de agua. Van a ver acá a nuestro costado cómo está saliendo agua potable de la vereda de un domicilio después de que, según nos dicen los vecinos, esta madrugada robaran el medidor. Nos pusimos a investigar y según la SAT, desde fines de octubre hasta enero, o sea, contando el primer mes del año, hay 429 denuncias registradas por robo de medidores de agua. Hay una nota presentada por parte del titular de la SAT, Marcelo Capoño, al Ministerio de Seguridad, diciendo que esto ocasiona daño, obviamente, económico a la SAT, que tiene que reponer. Son 50 dólares el costo del material que se retira de acá para, básicamente, venderlo en el mercado negro, porque el cobre es algo que se puede, justamente, comercializar. Y lo que nos dicen los vecinos, ya vamos a hablar con ellos, es que lo hacen, a veces, con materiales muy simples, como, por ejemplo, el cuchillo que quedó acá, miren, en la vereda de la vivienda de un vecino que está de vacaciones en este momento. Entonces, no se enteró que le robaron el medidor. Básicamente, es lo que permite que se pueda saber cuánta agua se está consumiendo. Y la consecuencia también es el derroche. O sea, estamos viendo cómo, desde esta madrugada, está saliendo agua en esta vereda, que es Jujuy, llegando a la avenida Roca. Vamos a hablar con los vecinos para que nos cuenten, porque ellos también dicen que están denunciando y a veces no tienen respuestas favorables, y sobre todo, respuestas rápidas. Lo que se tiene que hacer es denunciar en la comisaría y también denunciar en la SAT. A ver, buenos días. ¿Su nombre? Buenos días, Gabriela. ¿Están con este problema de medidores de aguas robados? Exactamente. Estamos desde los últimos días de diciembre, es todo Jujuy al 700, Jujuy al 800, por lo menos en esta cuadra, nos están quedando tres medidores nada más. La metodología es, evidentemente, es de noche. También faltan en lo que es el pasaje, ¿cómo es? Grimao y Galve, falta en la Rondó al 800, al 900. En la calle Rioja también. ¿Cómo es? Buen día. Acá en la calle Rioja a la vuelta también robaron los medidores, como cuatro o cinco, bueno, en el pasaje dos o tres, en la Rondó. Toda la manzana. Se han robado casi todos los medidores. ¿Cómo los afecta a ustedes como vecinos? Te levantás, te encontrás sin agua. A mí me tocó el fin de semana largo del carnaval, que vos decís, ¿y ahora qué hago? O sea, vos tenés la alternativa de llamar a la SAT, pero hasta que venga la SAT, te quedás sin agua. Claro, te roban el medidor y te quedás sin agua adentro. No hay... vos te das cuenta porque te levantás a la mañana, no hay una gota de agua. Este... yo, bueno, llamé a un plomero particular, tenés que ir, hacer la denuncia, porque si viene la gente de la SAT y no te encuentra el medidor, te dice, ¿cómo? Esto es una conexión clandestina, lo que sea, tenés que ir a la SAT. El tema es que aquí, o sea, en mi caso, yo fui, en mi caso y en el de todos los vecinos, todos hicimos la denuncia de la policía, porque inmediatamente buscamos un plomero para que nos haga la conexión, para proveernos de agua. ¿Cuánto sale, entre paréntesis, cuánto sale esa conexión, ese plomero aproximadamente? Entre 15 y 18 mil pesos están cobrando, amén de los materiales. Y este... el tema es... a ver, ya lo tuvimos esto el año pasado con los medidores del gas, que robaban el cañito de... Cobre. De cobre, bien. Gente que dos y tres veces les sacaron. La primera vez sé que te lo reponía la empresa, después lo tenés que pagar vos. Ahora estamos con esto. A ver, todos los vecinos hemos hecho denuncias. ¿Sienten que no han sido... que no tuvo una repercusión la denuncia? Ninguna. Porque siguen los robos. Siguen los robos. Todos los días. No hay un día en que no tengas. Y viene la policía, por ejemplo, yo en mi caso llamé al 911 ese día, vinieron los chicos de la patrulla ciudadana y me dicen, bueno, ¿qué le pasó? ¿Tiene video? ¿Tiene cámara? Bueno, tengo cámaras. Pero ellos tienen videos de otros vecinos. En ese momento había una persona demorada, con dos medidores. Demorada. Lo que no significa detenida. Yo puedo decir, me los encontré en un árbol. Nada más. Creo que fue liberada. No sé. A ver, todos los días la policía tiene denuncias. ¿Qué medidas se están tomando? Porque lo hemos sufrido con los medidores de gas. Ahora estamos con los medidores de agua. Todos los días son dos medidores. Tres medidores. Y estamos viendo que ahora, al menos hasta hace algunos minutos, había presencia policial en la esquina de la cuadra. Con lo cual, ustedes señalan que hay algo que no se está viendo. ¿Cómo estás? Pero de día únicamente. Nosotros queremos de noche. Sabíamos tener acá en la Jujuy Rondó presencia policial toda la noche, pero eso ha sido hasta diciembre. Y cuando han empezado a ocurrir los robos, ya no había presencia policial. Por lo menos te previene. Capaz que la piensan dos veces antes de cometer el delito. Vamos a poner en números, entonces, de vuelta esta preocupación. A ver, desde el 30 de octubre hasta el último día de enero, hay 429 denuncias registradas en la SAT, según pudimos averiguar. Y lo que dice el titular, Marcelo Capoño, es que un medidor nuevo sale 50 dólares aproximadamente. Y que lo que hay que hacer es notificar en la comisaría y también a la Sociedad de Aguas del Tucumán. El problema es que, dicen acá los vecinos, están haciendo eso, pero de todas formas se tienen que hacer cargo del arreglo con un plomero, porque inmediatamente se quedan sin el servicio de agua, encima en verano. Y después tienen que ver cómo a otros vecinos les sigue pasando lo mismo. Y es lo mismo que también está planteando la SAT. Dice que en los últimos 6 meses este tipo de robo aumentó considerablemente. El 15 de diciembre se informó que iba a haber una persona detenida con prisión preventiva a raíz de una investigación de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Nº 1. Pero a partir de ahí no hubo más novedades de investigaciones judiciales. Entonces, mientras tanto, los vecinos plantean que es un conflicto que está latente y que no cesa. Ustedes dicen acá que todos en la cuadra básicamente vieron o saben de un robo. Sí, todos. Todos los días te levantás con un robo nuevo. El día sábado fueron tres medidores. El domingo descansamos. Lunes creo que descansamos. No sé, no me avisaron de nada. Hoy, dos medidores. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí el testimonio entonces de dos vecinas que son las que pudieron estar. El resto están trabajando. Y nos quedamos con esta imagen entonces de cómo es el medidor que queda robado. La ausencia del medidor, la falta de agua potable en la vivienda del vecino que está de vacaciones y el derroche de agua también, ¿no? Claro, claro. Sí, la verdad que qué problemón, ¿no? Por todos lados. Con el agua, el derroche, lo que tienen que gastar los vecinos o vecinas para reponerlo. Y la cosa será ver qué mercado hay de eso, ¿no? ¿Quién compra esos medidores robados? Exacto. Bueno, ahí creo que está el corazón. Sí, en la nota que Campoño le remitió al Ministerio de Seguridad, justamente le dice que hay un mercado negro y que se tiene que investigar. De hecho, hay una denuncia penal por este tipo de cuestiones que hasta acá no hemos visto que tenga algún avance significativo más allá de esa prisión preventiva. Claro, claro. Bueno, gracias Mati. Ya vamos a volver luego con vos. Regresemos al estudio con más información.